Más de 150 hombres pertenecientes a las cuadrillas de Operación Alegría del Gobierno de Carabobo procedieron a remover desechos sólidos, limpiar los separadores y drenajes de más de 8 kilómetros de la autopista regional del centro. Ante el descuido del Gobierno Nacional y preocupado por las pésimas condiciones en que se encuentra la vía que comunica el centro del país, el gobernador Enrique Fernando Salas Rómer a través de Fundalegría, que analizó los trabajos de limpieza y embellecimiento de las áreas verdes. La jornada de mantenimiento comprendió los tramos del distribuidor Divenca, Firestone San Blas, Lomas del Este, Las Chimeneas, El Trigal y Las Clavellinas. Cuando estamos unidos, Carabobo avanza. Gracias. 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 Gracias.